Para estar vivo necesitas también, soportar con sonrisa la desdicha, saber agradecer lo que has logrado, marchar de la mano con un ser amado. Duermes, caminas, respiras, pues eso no es suficiente para estar vivo, quizá necesites otras cosas sencillas, cicatrices producidas por la espina, de una rosa quizá, una rosa que llevas de corazón, a la amada que te espera con ilusión, soñando, viendo que llegas desde el balcón, que voláis al encuentro de la pasión, vivir no es solamente respirar, es saber lo imposible, hacer lo posible, es irritarte con un mundo oscurecido, es hacer del infierno el paraíso perdido, estar vivo es gritar fuerte que amas, escuchar los gritos de otras bocas, vivir con ellas sus victorias o derrotas, el llanto en tus ojos por otras vidas rotas, duermes, caminas, respiras, pero eso no es suficiente para estar vivo, quizá necesites otras cosas sencillas, cicatrices producidas por la espina de una rosa, marchar, marchar de la mano con un ser amado, para estar vivo necesitas también, soportar con sonrisa la desdicha, saber agradecer lo que has logrado, marchar de la mano con un ser amado, duermes, caminas, respiras, pues eso no es suficiente para estar vivo, quizá necesites otras cosas sencillas, cicatrices producidas por la espina de una rosa quizá, una rosa que llevas de corazón, a la amada que te espera con ilusión, que voláis al encuentro de la pasión, que voláis al encuentro de la pasión.